El gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, emitió cifras del primer trimestre del año en cuestión de nuevos empleos. Confirmó que son más de 16.000 nuevas fuentes de empleo las que se generaron cifras mayores a las que se concretaron en todo el 2016. Destacó que se tienen contempladas inversiones importantes para los próximos meses, como es la construcción de un gaseoducto que pasará por Tamaulipas, además de otras acciones como plantas de energía eólica y yacimientos petroleros en municipios de la entidad. Es la que, encargada de la construcción de un gasoducto que viene desde Texas y conecta, pasa por Tamaulipas, por las costas de Tamaulipas y llega a Tuxpan y que va a permitir traer gas a precios competitivos para surtir a Comisión Federal de Electricidad, pero también se le va a hacer una conexión para Altamira. Vienen otras inversiones, en los próximos dos años ya vienen plantas, parques de energía eólica, son ocho de ellos en los próximos dos años. Estamos hablando de inversiones de más de mil millones de dólares, aunado a lo que ya se ha dado a conocer. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros Canal 26, Jesús Cabello.